La verdad que con mucho entusiasmo, con mucha alegría y sobre todo mucha esperanza por lo que se viene. Creo que es una jornada institucional muy importante para el país, para los jujeños. Diría que una de las más importantes desde el regreso a la democracia, así que con mucha esperanza e ilusión de que todos los jujeños acudamos a las urnas con la responsabilidad cívica necesaria para elegir los próximos cuatro años del destino de nuestro país. En este caso el Parla Sur también es un organismo sumamente importante y me imagino que debe ser todo un desafío también estar candidateándote para este puesto. Así es, una gran responsabilidad, un gran desafío dentro de nuestro frente y el acompañamiento de lo que fue en las PASO nos permitió poder representar al frente en esta categoría del Parla Sur. Así que espero que podamos tener las herramientas necesarias para poder llevar adelante lo mejor posible la gestión. No quiero romper la veda electoral, pero espero que los jujeños y jujeñas se acerquen todos a manifestar su voluntad popular, democrática y se puedan expresar en las urnas de la mejor forma posible por el futuro del país, por la esperanza de los cuatro años que vienen. Gracias por ver el video.